Música Por que va a ser el poderador de esta pesadona del Flamenco que nos ha traído este magnífico plantel de representantes del Flamenco en Cádiz que van a hablar de la situación actual del Flamenco, de su escuela, de su escuela Guillermo, muchísimas gracias, tuyo es la palabra Buenas tardes señoras y señores Lo primero daré las gracias a Miguel y a Cádiz Ilustrada por darnos esta oportunidad de hablar sobre el Flamenco Galitán Antes de empezar, yo no quiero pedir un minuto de silencio porque no quiero que se me diga que por aquí hice este acto pero a lo que caí en Dios yo os pido que tengáis un recuerdo por mi compañero del partido, Alex y Vidal Cuadras que le han pegado un tiro hoy en la calle y se me va a hacer que te olvide la muerte por sencillamente sus ideas Y dicho esto, sin pasar más, os presento a la mesa que va a estar conmigo Tenemos en primer lugar a una grandísima cantadora de Cádiz, Carmen de la Jara que lo canta todo y todo lo canta bien Tienen montones de discos grabados Algunos, como ya os diré desde hace un rato, verdaderamente importantes en la historia del Flamenco y que además de ser una gran cantadora, es una estudiosa de los cantos A su lado, Prilio Gaya, sensacional bailadora de Cádiz junto a su hermano y dentro de un plantel de bailadores que tiene Cádiz que es para descubrirse Es además, digamos, un profesor y directora de una academia de baile pero sobre todo nos ha sorprendido hace poco tiempo con la creación del ballet Flamenco de Cádiz y también hablaremos de eso porque eso es también Flamenco de Cádiz Al lado de mí yo tenemos a Javier Osura Antes de hablar de Javier Osura voy a pediros casi disculpas en su nombre porque él es un profesional de la radio y viene con la voz totalmente rozada viene un poquito avergonzado y que no puede hablar bien y bueno, le pondremos el micrófono más cerca porque lo que tiene que decir es muy importante Javier es un flamencólogo serio todo lo que sabe es verdad y todo lo que dice es verdad agilatada si no, no lo dice y por eso Javier que tiene varios libros escritos pero sobre todo uno que es Cádiz, cuna de dos cantes cuna del flamenco y cuna del carnaval pues nos puede dar muchas pistas sobre la importancia que ha tenido Cádiz en la historia del flamenco y el último en presentarlo, pero no por ello el menos importante es Pedrín García de San Fernando grandísimo cantador y sobre todo quizá una de las personas que no he conocido que sabe más de Cádiz Flamenco de verdad, creérmelo es difícil echarle la pata en todos los conocimientos que tiene de los cantes, de los estilos y me veis una maravilla y si me veía cómo canta, ya para qué me dice así que con este plantel de artista y de flamencólogo vamos a iniciar una pequeña ronda para hablar de flamenco bueno, yo antes de hablar de la situación real del momento flamenco de Cádiz me gustaría que me dijereis vosotros digamos, cuál es la situación de Cádiz en la historia de flamenco le voy a dar la palabra primero a Javier Osuna y me vais a perdonar a señorar porque creo que Javier Osuna tenía una idea muy clara respecto a esto Javier Buenas noches a todos muchísimas gracias a la asociación y muchas gracias por contar con mi presencia ya lo ha dicho Guillermo, disculpadme si tengo un poco a cascarañada la voz pero tengo eso la puerta por la un poquito tocada el punto de vista mío sobre la importancia de Cádiz en el arte flamenco Cádiz es un territorio fundacional Cádiz es un territorio donde se gestó muy buena parte de lo que hoy entendemos por arte flamenco conjuntamente con otros territorios pero es muy probable alto probable que fuese el principio de ese lifa que luego todos hemos convenido en llamar arte flamenco de hecho no deja de ser bastante anecdótico como Pericón cuando le narra José Luis Ortiz nuevo en los años 70 ese texto de las mil y una historias de Pericón de Cádiz Pericón en clave metafórica le dijo muchas verdades igual que cuando le narraba que ese pulpo le traía una serie de riquezas y le traía toda suerte de joyería no dejaba de esconder una realidad a todos los cefaloporos le atrañen la vida real se lo saben bien los biólogos todo aquello que diga de ahí que en las cuevas de un pulpo siempre existen las colchas de Naca quiero decir con esto que detrás de toda esa fabulosa narrativa tan fantástica que Pericón tenía se escondía una gran verdad y Pericón lo explicó a su forma y dijo que una boleta en 1512 arribó de la cabeza y trajo los papeles de las partituras del flamenco y Cádiz se quedó con lo mejor eso a descubrir evidentemente lo decía con ese grafeo que él tenía y que una vez que aquí hicieron un acopio de todas esas partituras a orillas de la caleta lo demás fue subiendo territorio arriba hacia Ereo e irradiando hacia Málaga Extremadura etcétera todos aquellos otros territorios flamencos bien el tiempo le ha dado la razón a Pericón es decir cuando eso lo narró Juan Martínez Virch Pericón de Cádiz lo hace en los años 70 todavía hay muchas noticias que no se conocen el diario Mercantil de Cádiz ininterrumpido en esta ciudad en 1812 no tenía su fondo digitalizado digamos que la moderna flamencología de los últimos 12-15 años ha venido a corroborarla es decir todas esas raras figuras más tempranas del arte flamenco del siglo XIX que ya se refiere Esteban Escalderón y daba buena cuenta de ello en una asamblea triana en el 12 de la flamenca como era el planeta por ejemplo la moderna flamencología ha venido a demostrarlo el planeta cantan en los teatros gaditanos en el primer tercio del siglo XIX año 1819 1820 1823 y están digamos ese primer tercio del siglo XIX son las noticias más tempranas de lo que repito entendemos por flamenco ahí está el planeta ahí está su hermano Luis Alonso que luego Jerónimo Jiménez ¿verdad? va a hacerle dos preciosas zarzuelas la boda de Luis Alonso y el baile de Luis Alonso basado en ese personaje gitano de Cádiz Capital hermano del planeta y gran profesor de baile flamenco y baile monero su sobrino sobrino de ambos sobrino del planeta y sobrino de Lázaro Quintana o sea perdón y sobrino del planeta y de Luis Alonso Lázaro Quintana que es ese gran cantador nacido en Cádiz también del que se tiene la primera noticia enero gráfica que va a cantar a Madrid hacia la milla y cuarto pongo estos tres ejemplos y no quiero estenderme mal la importancia de Cádiz es el primer nivel de absoluto primer nivel desde el punto de vista artístico en el 18 va a gestarse la gran escuela de guitarra en Cádiz en principio de constructores no existe una colección y una dinastía más asombrosa de constructores de guitarra que la que se produce en Cádiz canta los Guerra los Fonichi hay infinidad de guitarreros los Aguados y como no los Pajés esa gran dinastía de guitarreros que vinieron de ese y a y en dos siglos se instalaron en Cádiz y terminaron con su arma genealógica en la isla de la Antilla no en Cuba decir solo que Richard Ford puso a la altura de los exalivarios la guitarra Pajés de Cádiz la guitarra Pajés de Cádiz hoy día tiene un valor incalculable esa guitarra de seis órdenes bien esta ciudad no conserva ni una sola guitarra Pajés esa tan bonita que en el interior de la tapa armónica pone me hizo en Cádiz me fiso en Cádiz en el siglo XVI o en el siglo XVIII pero es que además la primera gran escuela de guitarra flamenca sale de Cádiz Cantán y sale del maestro Patiño y su coetáneo el Tapia maestro del Tapia ¿verdad? y tendrá una serie de eslabones de guitarra que va a influir con posterioridad en la posterior escuela de guitarra de Jerez es decir en el medio está Manuel Pérez Emporio está Juan Aguiar y Chuela y así llegando hasta Capinetti y hasta los tocadores actuales si nos ponemos a hablar del baile ¿para qué? aquí tenemos ahora el testimonio de una excelente profesora del baile que lo sabe muchísimo mejor que yo en fin no quiero extenderme más simplemente decir y ahora iniciamos el debate entre todos que desde luego esta ciudad debe de una vez por todas reivindicar sin ningún tipo de complejo su primer nivel como territorio creador del arte frágil que Javier Osuna además de ser autor de varios libros tiene una maravillosa página en la web que precisamente se llama Los Fardos de Pericón y que les aconsejo a ustedes que la busquen y la leen quiere decir con ello que él está absolutamente convencido de que Pericón tenía la razón y yo con él yo también tengo ese convencimiento total de que Pericón con su gracia nos llevó a la realidad del origen del flamenco voy a contarles una anécdota muy breve muy breve del Planeta es el primer cantador que acaba de decir Javier Osuna el Planeta había un gran cantador de Cádiz bueno nacido en Sevilla pero hijo de un gaditano que era Manolo Caracol que tenía un linaje que tiene un linaje tenía pues que ha muerto un linaje bisabuelo nada más que Enrique Ortega el oro abuelo Enrique Ortega bueno el bisabuelo el viejo el abuelo Enrique Ortega el gordo su padre Manolo Caracol y él decía que era tataranieto del Planeta hombre sabéis que los gitaros a veces son un poquito exagerados y nadie se lo creía que yo creo que el único que se lo creyó fue el poeta de Arco que incluso le hizo una poesía muy bonita donde lo decía pero miren ustedes lo que son las cosas un sevillano empieza a investigar no por la familia de la Ortega que la conocíamos bien allí no estaba el Planeta sino por la familia de la madre que era de Málaga se llamaba Dolores Juárez y por la familia de la madre llega al Planeta y era tataranieto del Planeta esto lo descubre porque lo publica primero las redes sociales y me acuerdo perfectamente que algún flamencólogo comentó pues claro si el flamenco era Galitán Sevilla era nada más que el tablado y no vean que se lió no vean que se lió y es que cuando leéis las obras de Jefe en el cambio claro eran en Triana pero los que respetaban eran el Planeta que era de Cádiz el frío que era de Puerto Real Juan de Dios que era de San Fernando y en la segunda obra la famosa Dolores que era Ortega Díaz y el Peleta el Mosca todos los Galitán o sea que si estaban en Sevilla pero eran Galitán los que iban a cantar y dicho esto le paso la palabra a nuestra cantadora Carmen de la Jara y voy a hacer una pregunta a Carmen de la Jara Carmen entre los muchos discos que tú tienes tienes dos discos emblemáticos Los Tesoros del Gran de Galitán y el que hiciste sobre los Torejos en los dos discos que te los han premiado y te los han valorado enormemente para mí lo fundamental que tienes es que cantas las cosas más antiguas de Galitán cuéntanos algo de eso mira una de las cosas que yo no sabía que iba a cantar nunca lo que tú has dicho ahora la seguiría del planeta esa que dice y a la luna hay a la luna a la luna le pido y la de Nartó oh cielo y pa' que me pongan ahí a mi pared en la calle que en el Camelón La magnífica forma de contentar una cantadora con su cante. Efectivamente, el planeta cantaba mucho esa seguirilla, que es la seguirilla más antigua que conocemos ahora mismo. Y precisamente lo contaba en hoy, incluso en una escuela donde hemos dado una charla esta mañana, que al planeta le llamaban el planeta por cantarle siempre a la luna, a la luna. Y yo me preguntaba para mí, hombre, le decían que le llamaba el satélite, porque la luna no es satélite. Pues señores, le llamaban el planeta porque a principios del siglo XIX se creía que la luna era un planeta. Y eso no lo sabíamos ahora, yo por lo menos no lo sabía. Lo pude leer en la historia de la astrología y efectivamente la gente estaba convencida de que la luna era un planeta y a él por cantar la luna llamaban el planeta, no le llamaron nunca el satélite. Bueno, dicho esto, no solamente canta la seguirilla de planeta, ¿qué otros cantes hacen ese disco? Pues en ese disco algo canta es muy antiguo, ahora mismo hacemos, aparte de tres seguirillas, una del nitri, una del nitri, otro que es el mellizo, ¿el otro disco tiene también Serrana? Tengo Serrana, tengo El Polo, tengo La Liviana, Los Caracoles, Romance, tengo una cosa también graciosa que es la de esta de Pepa Oro, La Milonga, La Milonga de Pepa Oro, que claro, la verdad es que yo de tantas cosas que tengo ya en la cabeza, la verdad que no sé, de verdad, ¿hasta cuándo voy a llegar? Sí, pero la verdad que sí, que hay muchas cosas antiguas que me encantaba hacer ese disco, me prepararon, la verdad que me encantaba porque aparte a la gente le ha encantado, le ha encantado, ha estado muy invalorada por los críticos y hemos hecho un buen trabajo, creo, de esos cantos tan antiguos, la verdad. Y además, tuvo el mérito de hacerle el disco en directo, en la peña del nitri de Puerto Santa María, se grabó en directo, se oye los aplausos, los comentarios del público, que eso para un artista es chavador, es otro día. Eso salió bien, me salió mal. Bueno, me salió muy bien. Bueno, me voy a saltar a Pili voluntariamente para que Pedrín no siga hablando de cante. Pásale a Pedrín, yo tengo voz fuerte, se me oye. Yo le voy a preguntar a Pedrín, Pedrín es de San Fernando. En San Fernando tenemos como cantador antiguo, el que fue torero, el banderío, el que fue torero en los que fue de Paquiro. Paquiro le decía a Paquiro, pero como yo me gusté ese banderillero, lo hace mal. Y Paquiro, que era muy aficionado al fragmento, decía, pero si hubiera usted como canta, de que, claro, era como de ayer no varía mucho, pero como cantador era extraordinario. Y luego tenéis un grandísimo cantador del siglo XIX, que era Perico Piña, en San Fernando Fernández, pero que luego se vino a Cádiz y aquí le llamaba el viaje de la isla. Háblanos de la importancia del viaje de la isla. Hombre, mire, la cilindilla de Cádiz, la que se dice en Cilindas de Cádiz, es del viaje de la isla. Es del viaje de la isla. Aunque el segundo verso tiene hasta tres y cuatro de cilindas, es del viaje de la isla. Es mulán, pero la cilindilla es cortina. Se repite, los tres se repiten bastante. Los cuatro se repiten... Que es típico de Cádiz, pero típico porque lo creo es. Es que esa cilindilla no nos estaba dando nada más que él, pero usted es la coger de A, que no se escompo. Es la coger de A, pero no se es de uno de uno de los de Cádiz. Y aquí ya en Cádiz, y esa cilindilla es la que hoy manda, digamos, la cilindilla de Jerez de todos lados. La del Marrurru es el patrón este, es el de Violeta. La del La Perla, el Francisco de la Pérez de Cádiz, también la cogió de A y recogió Gose. El Marrurru de Jerez, también es el de Pabla, que vos es el de Pabla de Jerez, todas han cogido de esta cilindilla de Cádiz, de Violeta de Jerez, todas. O sea que, Jerez, 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 el viejo la isla marcó una línea de la cilindilla. Y es la que más ha acabado. Pero tú lo ha acabado todo el mundo. Bueno, el viejo la isla, hay que decirle que era hermano de María Borrico. Y María Borrico aparece ya en los primeros escritos del siglo XIX. La esperaban en Madrid, en los años 50, esperaban a María Borrico ya como una celebridad. Y probablemente debía ser la hermana mayor del viejo la isla marcó. Este año más tenía que el tiempo. Este año era el 30, 25 o 30, no se sabe mucho tiempo. Pues tú defiendes mucho. Y no, perdón, ahí no era el hermano, eran el hermanato. Eran el hermanato. Y se llamaban los dos, Fernández, Fernández, porque es el que lo obligó. Yo lo sé por qué lo dijo un tatameñito, porque el... 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 Que han querido por nosotros lo es. De los hermanos que me he ilegido. A mí me dice, mira lo dije, era el primo, él era un... 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 hermanazo. Pero verás, resulta de que la madre de la de Borrico, que fue un... hubo un pecado y dice... Hermano, pues no está en una fuga y nada, que es. Y dice, resulta de que envió dos. y se casó con su cuñada, o sea, con la hermana de los hermanos. Con hermana de los hermanos también, o sea, que son hermanos. Por eso se llaman los dos, fue hermano de Fernando Hernández. El viejo de Vena, aquí el viejo de Vena, y allí le decían perigo piñero, porque segundo, un chavo antiguo, no está escrito en ningún lado, pero lo conocimos en el oído de la gente, con los que le decían esto de él, desde antes de la fe. Y decían, es que iba por Torrea al final a coger viña, por la vía, y venía cargado de viña para venderla a coger viña, con gran salario. Eso es lo que lo he usado desde hace años. A mí me contaba el Meru, que una seguida del viejo de la isla, que era muy bonita y que fue muy comentada siempre y muy repetida, decía Hospitalito del Carne, refiriéndose al Hospital de Mujeres, que es a mano derecha, aquí tiene mi madrecita, tu sopiamita, es una seguidilla preciosa del viejo de la isla. Y te quería preguntar, ¿tú has sentido mucho esa unidad que hay de los cantes de Cádiz y los cuantos? Es que el cante, en verdad, no es Cádiz, por Zon, es Cádiz y los cuantos. Es Cádiz o los cuantos. Es Cádiz y los cuantos. Pues mira, montones de cantadores, nacidos en el puerto, en Puerto Real, Sanlúcar, también hemos hablado de Sanlúcar, Sanlúcar incluso, Sanlúcar, Sanlúcar y Sanlúcar, Sanlúcar y Sanlúcar. Lo que no era que la que no era, a mí que he pedido mi perdón, yo he estado varios años en Tereida, y lo comentamos a veces, a mí la tienda se lo veía, y yo le dije, la verdad es que en los libros, hay mucha mentira, en los libros la mitad mentira, y lo que a mí te pones de cuarentena. Eso lo digo yo, y lo que dice también el difunto de desde Granada, es el difunto parlado, eh, personalmente. El... No, el de Granada, el cartado, el cartado. Como te decía, los libros que pones de C, la mitad, y la otra mitad con la cuarentena, y esto decía, pues, yo te ubicaba un segundo libro, ¿eh? ¿Y a ti? Perdona que no te conto, no, no, me he preguntado, que me hablar un poco de... Ahora, has defendido un producto más que nosotros, lo has recreado mejor que nosotros, has sacado cantadores, yo diría, no menos, pero sí, defiendo el estado ya del flamenco, porque se la ha copiado, porque se la ha peleado, y ahí está, porque aquí, con el perdón del que deseas del cannaval, a mí me gusta mucho, yo canto el cannaval siempre, yo he hecho el cannaval también, dos años, y me encanta, yo canto el cannaval, canto el cannaval, de todo, eh, pero el cannaval es un cambio para el flamenco, pero aquí, el cannaval es el cannaval, o aquí todo va a poder hacer el cannaval, que es camugué, eh, el puerto también, pero también, bueno, la isla está haciendo la cocina, no puede odiar allí, pero hoy la está haciendo los 42 días, ahora está haciendo la lina esta de, en Cádiz, no puede quejaré, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, o sea, lo que pasa, perdón, un inciso, que es que, el cannaval no puede cantar cualquiera, pero el flamenco no, por eso, aquí, claro, eso es lo que ha pasado, aquí, si, los niños están escuchando un cannaval, es muy difícil, entonces, por eso, saldría a los cannaval, ¿qué es lo falso? Javi quería decirle a mí algo, no, 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 yo quería romper una lanza, por los estudios de Flamengo, y quería romperla, lo digo con respeto ahí, con cariño, quería romperla porque la flamencología, que es una palabra que a muchos nos gusta, a mí sí, a mí también, a mí me encanta, además, viene muy bien etimológicamente en Caja, no, no deja de ser tratado de, o estudio del flamenco, palabra que por cierto, acuñó Anselmo González-Climén, ¿no?, de San Roque, argentino sanroqueño, bueno, quería decir, que desde los años 50, a nuestros días, ha habido una abundantísima bibliografía de flamenco, gracias a la cual, sabemos muchísimo, que los grandes maestros de los años 60, erraron, claro, el mismo Fernando Quiñones, que en el año 64, cuando se lo sacó, de Cádiz y su cante, dio una serie de datos erróneos, como por ejemplo, que Paquín y Guantel, era guantero de oficio, etcétera, etcétera, es decir, bueno, de hecho, tuvo esa famosa pelea con José Blas Vega, precisamente por, en la calle, que decía Enrique Melizo, que tenía razón, José Blas Vega, en detrimento de Fernando Quiñones. pero, dicho eso, eso no le resta mérito, a la labor y al esfuerzo, que hizo Fernando, en el año 64, porque Coco a Cádiz, pegó un puñetazo en la mesa, cuando, esta flamencología, que llega después de los años 50, Cádiz se queda en una mera anécdota, en un ritmo, anecdótico, y Fernando lo coloca en su justo sitio, con errores, que no la cabe, pero en su justo sitio. Pero bueno, la moderna flamencología, que repito, personas como, mira, por ejemplo, el disco que ha hecho Guillermo y Carmen de la Jara, solo el cuaderno que aporta, y no lo digo porque estoy hablando, con esa hipótesis, tan atrevida, tan documentada, sobre la génesis del arte flamenco, desde el prima taurino, es una maravilla. Quiero decir con esto, y a cabo, que es un aporte colectivo, porque, repito, ahí están los trabajadores, Faustino Núñez, de Antonio Barberán, de Manolo Borges, de Ramón Soler, en Málaga, etcétera, etcétera. Y todo se va descubriendo, por ejemplo, una gran figura, que se ha descubierto, gracias a Luis Javier Vázquez Morillas, que es un investigador de un pueblo de Sevilla, bueno, pues, resulta que el fillo, no era natural de Puerto Real, era natural de San Fernando. Y le ha regalado, entre comillemos, esto de regalado, la gran figura del fillo, a San Fernando. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí, muchas veces, las cosas se hacen mal. Y si el año pasado, por ejemplo, en San Fernando, se le hace un gusto a la figura del fillo, lo menos que se puede hacer, es invitar a la persona, que gracias a su esfuerzo intelectual, le ha regalado a San Fernando, la localidad natal del fillo. Porque resulta que no había un fillo, había dos fillos. Fillo Carrillo y Fillo Hidro. Y eso explica, porque en la fonda del turco, en el siglo XIX, cuando hay un concierto, donde el tocador capitano, el maestro Patiño, da cincuenta y tantas variaciones, y está Silberio Falconetti, y se habla del arte de los fillos, en plural. Y claro, todo empieza a encajarnos. Por eso yo lo digo, porque los libros contienen errores, sí, y muchos asientos. Y poco a poco, entre todo, se va construyendo, y se le va añadiendo un poco de luz, donde había sombra. Desde luego, esta moderna florecología se nutre de los libros de Padrón, de las certificaciones literarias de defunción, de casamiento y de nacimiento, de infinidad de documentación, que es la científica y que es la cientificidad, que no tenían esos estudios de los años cincuenta y sesenta, que lo que hacían era novelar. No sé de qué va esto. No velo. Me imagino una novela y todo aquello que no lo sé, como hizo don Antonio Mairela, con todo mi respeto, enorme cantado, pero lo hizo con el estudio del carnaval. Bueno, y aquí, por último, quiero decir, por respecto al carnaval, tenemos que quitarnos ese San Benito de siempre echarle la culpa al carnaval, que parece que aquí el carnaval, pero es que vamos a ir por parte. Pero sí, si Bebe Fronconetti contrató a las viejas ricas en su café cantante, y no lo contrató un solo día, lo contrataba por tres meses, cuando el carnaval le ha legado al arte flamenco un palo, de no ser por el carnaval capitano, el flamenco no contaría con los tanguillos que estamos hablando. Además, los primeros tangos que se graban, anteriores a lo que hoy entendemos por tango flamenco, son los tanguillos del carnaval, y lo grababan los flamencos, o hacer un chuelo en un cilindro de cera. Luego, más despacio con eso, porque, que es verdad que el carnaval tiene un gran apoyo mediático, sin duda. Seguimos de la oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay, 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 hay… Hay un magnífico libro, hay un magnífico libro, hablando de bibliografía, hay un magnífico libro, que se llama «Luces y sombras del flamenco» de Caballero Bonan, con fotografías de colitas, que es una verdadera mademilla bueno, eso es lo que quería decir todas estas cosas fluctúan absolutamente ¿qué digo? por ejemplo en el año 52 esta ciudad tiene un concurso de arte flamenco en el Gran Teatro Faga y la ciudad estaba totalmente volcada con el arte flamenco a diferencia de hoy, donde todas las miradas están dirigidas hacia el canadá entonces estaban dirigidas hacia el arte flamenco por eso repite 1953 y por eso cuando Paco Alba debuta, que debuta en 1953 con los vendedores de parejo debuta quejándose del apoyo mediático que esta ciudad y sus mandatarios le brindaban al flamenco frente a eso si estoy de acuerdo con esto y acabo para no lo llame si estoy de acuerdo con los compañeros, con Perro que efectivamente Jerez ha vendido muy bien su marca y ha salido a venderla y Cadi las ha vendido muy mal Cadi tiene que explicarlo Jerez no tiene que explicar nada Cadi lo tiene que explicar no tiene ningún sentido que lo de Cadi se haya quedado en una versión reducida no en una anécdota una visión estereotipada un cliché un cliché de si, cantan graciosos por alegría si, hacen tan brillitos si, si, si cuando el corpus de cigirillas porque lo que acaba de decir Perro es la verdad más grande la matriz de la cigirilla Jerezana es el viejo de la isla y el viejo de la isla es una cigirilla corta de la isla y de Cadi y los puertos eso es muy importante que el territorio de Cadi y sus circunstancias geográficas o sea, el lugar de Barrameda Chiclana con la enorme importancia de Chiclanita por favor, pero si Chiclanita es el primer cantador que documenta una bulería la primera vez que la prensa periódica documenta el cante por bulería es una bulería de Cadi y se hace en Cadi en un café cantante que había justo en el edificio al lado de la Puerta del Mar donde estaba el gabinete de análisis del año allí mismo existía un café cantante que se llamaba el café de novedades como el que había en Sevilla y allí Chiclanita canta delante de la niña de los peines teniendo Chiclanita 48 años y la niña y para toda la palabra la niña de los peines tiene 18 claro ¿qué dice el cronista? con un cierto grado ya de especialidad estamos hablando del año 8 1908 dice Chiclanita cantó Levantinas que era la taranta y su cante por burlerías y es la primera vez que estaba documentada claro por eso la niña de los peines lo graban el 11 3 años después pero la fuente está muy rara y Chiclanita lo perdamos de vista que al cambio la rea palacín lo tiene como el gran depositario de los corridos y romances en su investigación de los años 50 hace poco hemos entrenado a nuestro gran amigo que es padre Carlos Luis Suárez Ávila que era la gran autoridad sobre ese fenómeno que solo se da en Cádiz y los puertos no se da en Jerez que es el fenómeno de los corridos y romances de tradición épica y oral que las familias gitanas del puerto de Santa María de la isla de Chiclana y de esa lugar de nueva realidad lo tuvieron como depositario y que cada mes por ciento los tiene grabados ¿Nada de usted? Sí, nada No, solamente decir que yo lo que sé hace medio día es cantar yo habla hace malamente a lo mejor antes yo me preca mal porque realmente me preca mal quiere decir que en el carnaval yo canto paso doble y canto a todos mis clientes y me queda rojo cantando nada más paso doble canto tanquillo y lo que queráis pero canto lo que hay que decir y de esas precios ya la rodean normal la canna me gusta la dobra me gusta pero a los siempre siempre dicen de un defensor del carnaval y los de de siempre cojo al parche lo que yo digo que el cáncer del flamenco no lo digo con un malo eso con un malo con decir la moncita carnaval o lo digo porque aquí cualquier subvención carnaval no hay problema la cántedra cero patatero ahora parece que estamos parece que ahora nos están cruzando un poquito la cántedra con la opinión que es un patatero que el carnaval todo que está está muy bien yo reparto un poquito es lo que yo digo no solamente yo lo que no es el carnaval a partir de 8 o de 9 esto es el ajón de aquí de Cádiz nuestra esto es nuestro también el carnaval pero no no olvido del flamenco porque el flamenco todavía es más añejo que el carnaval es mucho más añejo ahora es porque hay que decir el maestro flamenco ahora bueno yo primero quiero agradecerle a a Biosuna la atención que me ha hecho de hecho me he quedado me ha sorprendido que apoye esta teoría mía con ese y hablando de esa teoría mía de que el flamenco iniciaron los toreros quiero comentar al hilo de lo que dice Pedrín del cante de Cádiz y los puertos que fue un primero que también lo ha comentado Domingo Funa lo primero es Cádiz y los puertos pues si veis la historia del torero a pie el torero a pie empieza en Cádiz inmediatamente pasa al puerto de Santa María al hospital que tenía el puerto de Santa María entonces que el jurita que llevaba el hospital en 1700 y poco pide hacer corridas de toros para el hospital y a Jerez llegó el toreo a muy finales del siglo XVIII en que Jerez pide 10 corridas de toros y se las concede para obras públicas en los años 1780 ya llevaba Cádiz 100 años y pico toreando y el puerto va de 70 y el toreo va a ascender de Cádiz y los puertos hacia Jerez en Sevilla y sobre todo Madrid y por eso Madrid también es una ciudad flamenca o sea que de alguna forma parece que ese trayecto del flamenco está yendo por las pistas que le abrió el torero dicho esto quiero hablar con Pili Pili bueno ya os la he presentado sabéis que es una enorme bailadora y también coreógrafa que no os lo he dicho yo me quedaba asombrado de ver las coreografías que ha montado para su propia escuela como ha presentado el resultado final de la escuela bueno unas coreografías verdaderamente sorprendentes y no digo nada la que presentó en el Falla con un teatro Falla lleno para la presentación del baile de Camila yo te quería preguntar Pili como ves tú en el tema de la historia del baile yo tengo entendido me puedo equivocar pero quiero que tú me lo digas que el primer ballet flamenco que está considerado la porrubo de Falla y el primer final de un espectáculo flamenco por buguería con fin de fiesta es las calles de Cadiz de Ignacio Sánchez Medina dos obras canitanas emblemáticas de las prácticas que no se hablan ¿es? bueno la verdad yo me encuentro en una mesa llena de de sabiduría aquí ya no hay otra otra época la gente joven creo que nos dedicamos como a otro tipo de flamenco porque la sociedad en la que vivimos nos ha implantado esa forma ¿no? yo creo que el flamenco de Cadiz no es que no esté considerado ni que lo único que pasa es que en la actualidad la gente joven que vivimos ahora el teatro o sea el teatro pero el flamenco ya no es tan flamenco de calle ya no es que un cantador tú lo oigas cantar y tú digas ole tú ¿no? como me llegas el flamenco se ha engrandecido y el flamenco va ahora a grandes teatros ¿qué pasa con eso? que los programadores de teatro te exigen de que tu flamenco esté metido dentro de una historia entonces ya no hace falta ser buen cantador buen guitarrista buen bailador o buen artista ya te hace falta ser un creador entonces ¿qué pasa? que la sociedad de hoy te lleva a otro a otro a otro punto cuando cuando estas personas que están diciendo Guillermo teatralizaron o sea llevaron al teatro el flamenco que era una cosa que no se veía por ejemplo ese fin de fiesta por un legeano que todavía no se ha traído otra vez ahí ¿qué? cuando cuando estas personas se pusieron en el teatro y se vio el flamenco en el teatro pues yo creo que a partir de ahí hubo un punto diferente en que se vio el cantao y el tocado de tierra ¿no? y el bailao donde se bailaban en una fiesta se vio ahí y para ahora para la gente joven creo que nos lo pone muy complicado porque lo primero cuando tú vas a vender tu proyecto te preguntan bueno ¿y esto qué cuenta? y entonces la respuesta de una persona ¿no? perdone cuento mi verdad o sea es que el flamenco es tu verdad no tu interior y eso es lo que cuenta el flamenco pero te exigen como una creación entonces ¿qué pasa? que eso es lo que yo creo que Cádiz se ha quedado un poco atrás ¿no? que el artista que nace aquí quiere seguir siendo ese artista y ya y ya esas cosas pues como que que ha pasado el momento de ese del artista de ver al artista en su rollo ha pasado porque el flamenco se ha hecho grande y se ha extendido por el mundo entero porque yo he estado en Japón en Australia en miles de sitios y no os imagináis cuántas localidades de un teatro vende el flamenco y la gente se mata por ver cantar por ver bailar y por ver sabe tocar entonces me parece una cosa maravillosa de que como tú has dicho que las calles de Cádiz se representaron y se llevaron al teatro y eso nos ha dado paso a nosotros bueno luego a Gade y todos los que han venido de entrada pero a la gente joven nos ha abierto otro campo diferente para bien o para mal pero ha cambiado mucho en la actualidad muy bien vamos a ver y ahora vamos a cambiar un poquito de escenso yo creo que ya hemos fijado un poquito la antigüedad y la importancia del flamenco gadical y los pocos que se la ha valorado sobre todo por las autoridades nacionales y autonómicas y me debería decir que casi local la realidad actual del flamenco de Cádiz son tres peñas una cátedra que estamos ahí buscando por sacar la cabeza y por apoyar el flamenco y un montón de magníficos artistas repartidos por todo el mundo cantando que son de cátedra y no se van a ver por el contrario tenemos el Instituto Andaluz del Flamenco en Jerez en un maravilloso palacio para C.P. Martín que ahora resulta que han decidido quitarlo de ese palacio y hacerle todavía otro sitio mucho más grande para el Instituto Flamenco y el Museo del Flamenco también en Jerez en Sevilla tenemos un museo del baile de Flamenco que le hizo a Cristina Hoyos y le va a entrar el club tenemos la institución del Flamenco en Sevilla tenemos una bienal que lleva ya un montón de años en Jerez hay un festival de Flamenco que va por la 28 o la 29 edición y en Cádiz ahora llevamos tres años por una bienal que compartimos con toda la provincia y poco más ¿cómo ves tú el apoyo a Flamenco en Bahía en Cádiz? Fatal Fatal la verdad que nada ves que me entero de cosas que incluso la Bienal de Málaga es que digo bueno para aquí va a haber bienal en todo sitio pero en Cádiz no sé lo que nos le pasa a las instituciones o a los que mandan o no sé quién es pero la verdad es que me duele me duele mucho me duele muchísimo pero muchísimo de que haya tan buenas profesionales porque tenemos un elenco de bailadores y bailadores de primer orden mundial que lo coloca todo el que más y es que no vean cómo son que lo sabéis de cantadores estamos un poquito más flojitos a lo mejor de guitarras tenemos guitarras muy buenas pero estamos un poquito más flojitos de mi salida de guitarras hay muy buenas de guitarras pero hay más baños de la cantera joven hay mucha gente buena de todos hay mucha gente buena de todos pero sí el toque lo que es más flojitos el toque que veo yo que habría que dar un empujoncito yo trabajo yo cuando trabajo y bailo trabajo con a mí me gusta tirar el pie de mi tierra la verdad yo soy muy higaditana para eso es muy pesada y yo trabajo con gente de Sevilla y trabajo con gente y todos magníficos artistas de primera línea pero sí considero que en la forma de cantar en la forma de tocar y en la forma de sentir la música como a mí me lleva alguien de por aquí claro ahí es lo que yo voy yo he estado trabajando por ejemplo en el cordobés con artistas de Barcelona y tú cantas tú bailas con ellos porque tu profesión está pero cuando tú miras para atrás y tú te veas tocar y están ahí haciéndote ese compa por alegría eso eso no tiene dinero que lo pague la verdad es que es lo que yo vengo observando como cantador y Sevilla sigue siendo el tablado y estamos todos los artistas de Cali estamos en los tablados de Sevilla seguís muy guay eso no ha cambiado y la gente que quería poner cuando tú verdaderamente aspirado de que haya tenido el valor porque hay que tener mucho valor para montar el ballet de Cali de hecho yo lo comparo pues música clásica por ejemplo tenemos la orquesta de Andalucía hay una orquesta la Álvarez Bipéder más o menos pero cuando están una orquesta de Cádiz con profesores de música es mucho dinero y mucho esfuerzo y tú lo has hecho con el ballet hay un ballet andador de provincia no había ningún y tú has ido ahí y has sacado un ballet de Carmen y además es muy importante porque efectivamente como dice Carmen la cantidad de bailadores de primera fila incluyendo Cádiz que tiene Cádiz no la tiene ninguna provincia de España ¿qué trabajo te ha gustado el ballet? cuéntanos mucho dios pues la idea de contar el ballet flamenco de Cádiz es porque yo creo mucho en mi tierra yo he vivido mucho tiempo en Sevilla he estado mucho tiempo en Madrid aprendiendo de los grandes maestros pero mi tierra es Cádiz y yo creo en Cádiz y yo quiero que Cádiz crezca en el flamenco y que se vea lo que realmente pasa en esta ciudad entonces el flamenco el ballet de Cádiz se me ocurrió porque yo dije ¿por qué no? entonces luché hablé con el ayuntamiento que del tirón me abrieron sus puertas también te lo tengo que decir me atendieron súper bien les encantó el proyecto si tengo que decir que no es porque el ayuntamiento no quiere apoyar el flamenco sino porque realmente goza de muy poco de muy pocos recursos para la cultura entonces yo creo que más que el apoyo de la gente gaditana es que la cultura no apuesta por no sé si es porque lo consideran una ciudad pequeña o quizás no lo sé pero el ayuntamiento cuando yo fui tenía muy poco dinero para la cultura y no todo me lo pueden dar evidentemente hay que repartirlo entre otros compañeros entonces el ayuntamiento me aportó una parte pequeña pero me la aportó Diputación quiso entrar en el proyecto una parte muchísimo más pequeña que el ayuntamiento también y otra parte la ha aportado la Junta de Andalucía que después de llamar mucho a la puerta y ya tener el estreno ya hecho pues me ha aportado otra pequeña parte y la otra pequeña parte o la gran parte la he aportado yo y a tres peñas que hemos querido luchar porque creemos en los valores que existen aquí y la verdad que fue un proyecto precioso un montaje maravilloso todos los valladores los catadores y el tocador que yo llevo y el percusionista estuvieron implicados con nosotros al máximo porque si no hay equipo eso no se podría hacer y la verdad que yo cuando vi el falla lleno y el momento del impacto y como quedó el espectáculo yo me sentí orgullosa muy orgullosa bueno el falla efectivamente estaba lleno y fue un éxito inenarrable menos el palco del escutamiento que estaba totalmente vacío cosa que se repite habitualmente no solo en el flamenco me acuerdo cuando se presentó esa niña que yo creo que tenemos de piano Carla Vázquez que tocó un maravilloso concierto de Chopin estaba lleno el falla hasta arriba menos el palco del flamenco así que el apoyo de la cultura no es realmente por recursos sino también es un poquito personal pero bueno salvemos esas distancias y la pregunta es ¿cómo va a ser el proyecto del barrio? bueno pues ahora estamos ahora pendientes tenemos previsto ir al festival de Stories en Portugal y tenemos pendiente el festival de Bessier en Francia indagando bien indagando el festival de Jerez que este año no ha ido porque cuando nosotros estrenamos el ballet ya la programación del festival de este año ya estaba cerrada pero si nos han prometido que para el año que viene pues sea para el próximo festival pues el ballet de Cádiz estará representando a Cádiz y eso en Bienal que estamos pendientes de momento fijo está el festival de Stories en Portugal y el festival de Bessier así que si Dios quiere para el año que viene el ballet de Cádiz empezará a recorrer Cádiz mi mejor deseo y seguro que todos los cantos que están contigo en el festival de Cádiz y el festival de Cádiz y el festival de Cádiz que esté gobernando y su de sensibilidad yo tan solo tengo una experiencia de montar una compañía y estrenar la alegría de Cádiz y como director y como productor con lo cual tuve que fajarme en los despachos tuve que tocar muchas puertas y fue como tú conoces probablemente alguno de nuestros locales de estas personas aquí presentes que igual estuvieron y rememoramos eso que hicimos tú y yo tú lo hiciste como disco nosotros lo hicimos como obra teatral tuve tu obra magnífica sensacional me encantó incluso el vendedor de periódicos me dijo dos barbaridades cuando me vieron entonces quiero decir con esto que nosotros rememorábamos lo que es conocido que fue ese gran concierto de Santa Cecilia que se hizo cuatro días después del concurso de Granada justo cuatro días Granada se hace 13 y 14 de junio de 1922 y Cádiz se hace un 18 de junio de 1922 con una particularidad y es que Cádiz no compite en Granada era es decir en Granada era una estricta competición sin profesionales fue una cosa que a Fala se le metió en la cabeza falla y toda suerte de intelectuales que se le dieron con un error y con un prejuicio inicial porque claro no tenía ningún sentido que los verdaderos conocedores y depositarios del arte flamenco de 1922 primero no estaban en Granada y en segundo lugar eran todos los profesionales por toda la geografía española Tomás Pavón su hermana Pasto de Apavón la niña de los peines con Antonio Chacón Manuel Torre Escasena el que quiera y en Cádiz Capitán ni te cuento Ignacio Pelleta el Flecha Rosa Lama Pella Fosforito el Fosforito no el actual cantador que el Fosforito es Francisco Colena y el Fosforito y el Fosforito y claro sin embargo Álvaro Picardo íntimo amigo de Falla menor que Falla pero muy amigo suyo que es quien lo que le dice realmente porque el epistolario lo organizó Ramón Soler y se deposita en la Fundación Manuel de Falla el cruce de carta que hay entre Manuel de Falla y Álvaro Picardo Manuel de Falla realmente lo que le pide es quiero que me busques en Cádiz a profesionales o sea perdón a no profesionales porque ellos tenían ya digo ese prejuicio un prejuicio que hasta el propio Turina se lo cuestiona porque ellos dirigen esa mirada siempre estrictamente oriental a la música andaluz al flamenco ¿verdad? y el propio Turina le dice tanto mirar a la India a don Manuel ¿no estaremos haciendo limpio? claro luego en Granada se da una enorme paradoja y es que por no concursar lo profesional así a no ser luego los amateurs resulta que cuando llegan los amateurs los amateurs no saben cantar no saben cantar por Siquirilla no saben la Serrana no conocen el polo no conocen la caña no conocen la deuda no conocen nada claro no conocen todos aquellos cantes que esa sociedad entendía por cantes hondros porque ahí no metían a ningún tipo de fandango ni derivado todos los cantes de cinco versos fandangos regionales que luego han cristalizado en Granadina Medio Granadina Balagueña Cartagena Galante Minera eso no se contempla como flamenco claro mucho más no las dolerías muchísimo menos las cantillas y mucho menos las alegrías los tacos los tiempos bueno pues ¿qué sucede? que se da la paradoja que ahí lo que se hace es que ponen a los amateurs a escuchar las placas de pizarra de Kim de los que no han dejado con musa eso es un absurdo eso aparte de una contradicción bueno lo que quiero decir con esta pregunta perdón que me hagan el reago con la historia pero lo que yo sí quiero decir que cuando nosotros hicimos eso cuando tocamos muchísimas puertas y estuvimos a punto de no estrenar a punto tan fácil que tu sobrina era la productora Inés una magnífica Inés Berchambot una magnífica empresaria que tiene mucho mucho espectáculo ya y un gran bagaje bueno pues hubo un momento en el que pues hubo una lucha política así de claro porque como era un 18 de junio de 2022 porque se lo hicimos quisimos hacerlo así quisimos darle a ese niño a la historia y quisimos que se hiciera a la misma hora el mismo día justo cuando se cumplieron los 100 años el mismo orden de cantes empezando por los cuatro estilos de semirilla Curro Dulce Tomás el Mitri Andrés el Loro más Salta Vieja Martín en el estilo Bellizo etc coronando con la rareza de la nana luna y la lina con los enormes cantadores la da dudoso Jesús Meper y David Pauzal ¿verdad? y luego como ha cambiado tanto la precisión al flamenco nosotros no podemos poner esos nueve cantes de tan suma densidad porque la gente se nos iba a dormir pero eso a nosotros nos permitió dos cosas una hacer una obra teatral distendida que le diese guiños y que pues el gran pianista Javier Galeana hiciera de Manuel de Falla Lucy que para comérsela esa señora del barrio Santavaria que todos conocéis con ese parparo pues hacía así un poco todo y Lujunco y Paquito Reyes etc bueno pues resulta que como fue un 18 de junio pusieron las elecciones de la Junta de Andalucía el de 19 significa que el 18 era la jornada de reflexión claro hay un perfil que dice en tiempo de guerra todo con gente es quinchera y a menos de 48 horas la subvención más importante que le daba todo el sentido para nosotros poder financiar como un espectáculo no es montar una briga de meados en un instituto se nos cayó se nos caía el riesgo era enorme también es así que los cálculos eran si se llenaba el 60% su sobrina y yo teníamos que pedir un crédito personal ¿para qué? para pagarle a los artistas si en vez de un 60% se llenaba un 80% cubríamos un canto no ganaba ella nada no ganaba yo tampoco nada pero por lo menos teníamos para pagarle a los artistas y si se vendía más del 80% pues algo de ganancia había y nos daba para esto claro eso cuando tú tienes una obra de teatro cuatro meses ensayando con los cantadores con los textos porque a todo esto Ramón Soler el gran erudito cogió y el gran aspecto del estilo flamenco se fajó con los dos cantadores en el campo de libertad territorio digamos medio ¿verdad? entre Ramón, David y Jesús y nosotros aquí con digamos con la onda que atrás pues claro al final bueno al final se llenó estupendo al final se ganó algo pero las fraternitas fueron enormes por lo cual ¿hubo apoyo? pues sí hubo apoyo a nosotros nos apoyó el ayuntamiento nos apoyó la diputación nos apoyó el pueblo de Cádiz que llenó el teatro y que estuvo 7 u 8 minutos en vía aplaudiendo entonces para mí es una experiencia maravillosa pero no perdamos de vista no me hace perder de vista que esta misma ciudad cuatro meses después en el festival Manuel de Fallas de música española se lo dedica a Granada con lo cual con lo cual es un contrasentido además se lo dedica con calzador y muy buena parte de lo que oferta ese festival de música española todo gira en torno a ese concurso de Granada y Santa Cecilia lo tenía ahí que ni una jornada ni un día ni una mesa redonda ni siquiera una misa de la conferencia ni la presentación del disco de Guillermo por ejemplo o un fragmento de nada absolutamente nada esa es la influencia de cara para con el flamenco y el enemigo el problema es que tenemos dentro la vida del flamenco en la isla la isla tiene varias peñas y sobre todo tiene el fenómeno Camarón que es un fenómeno moderno no vamos a entrar en su varía porque la conocemos todos pero no cada duda es que Camarón guste más guste menos que más ortodoso o menos ortodoso ha traído al flamenco una multitud de gente ¿cómo se vive eso en la vida? pues a los primeros 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 a mí me decían este este no sé cantar el cantamé porque yo una una acerca de dos buenos vamos re cogeito y dice este no cantar nada ni cantando y tú eres propiego y ese canto dulce y tú cuándo también lo que es lo paga y debo una cosa más vamos vamos a eso lo de Camarón lo mismo es lo que es lo que es todo el mundo es que no se tiene la gente en el interno aquí en la barca en el museo así Camarón es pero ese mito conlleva también vida flamenca en la isla lo que está haciendo la isla no parada hace flamenco hace unos cuantos años los 42 días de flamenco ahora que hay las peñas que sigue en los bares ahí hay flamenco que hay cocaudía casi cocaudía hay cocaudía los bares los coisitos el mito de Camarón ha servido para revitalizar el framenco sí la isla ha habilitado el mito de José y apoyo de las instituciones con la boda con él ha producido la viena con la boda con el puente de Cádiz don Fernando con Ciclana las heridas las heredas hay treinta y tantos la capra como los otros el puerto y el puerto y el puente de Cádiz y el puente de Cádiz es muy bueno lo que hay sobre billetes también lo que hay sobre billetes y sobre el flamenco que hubo el flamenco moderno lo de ahora que es lo que te piden lo que cuentan billetes o a lo que puede contar por ahí las conas no no se puede pero te preguntan que cuentan es que la pregunta muy fuerte sabes por eso cuando yo hice lo del ballet yo no quise o sea ni yo tengo vivencia como para ni me siento directora escénica como para como le pasa y no que él tiene un conocimiento como para poner en el teatro o sea que él está documentado yo no tengo tanta experiencia entonces yo que quise enseñar que con el cáncer con el toque con el baile se pueden contar miles de cosas no que no no hacía falta para un programador de teatro decir sabes bueno y tu que es lo que cuentas perdona que cuento no siéntate en la butaca mira ponte a observar y que siente tú que estás sintiendo estás sintiendo cosas si pues ya le estoy contando demasiado sabes ya está sabiendo demasiado de mi vida porque esa soy yo eso es lo que sabes eso es lo que te quiere hoy que te contrata que te graba yo por ejemplo cuando quiero este me tengo que me tengo que rodear de gente culta y documentada que a mí como he trabajado con Forchino Núñez con gente documentada que a mí me puedan aportar una historia en mi baile en el caso del flamenco del ballet de Cádiz como ha sido el primer espectáculo que digamos fuerte con un ballet que nos hemos dedicado a la coreografía a la escenografía a la dirección solo quería eso contar que hay mucho baile que hay mucho toque y que hay mucho cante buenotín sabes solo quería decir eso y y otra otra cosa esta es algo muy bien a tu que decía hablar de esto que es algo importante no lo sé mira resulta aquí el flamenco aquí en nuestra en nuestra zona tú vas a leer y haces cualquier cosa allí y ya aquí no te llenas y te duras trabajando aquí no te lo puedes aquí no te lo puedes aquí no te lo puedes pero ¿por qué? el que yo veo es lo que yo veo es lo que yo veo es lo que te digo después de esta la verdad tú vas por una cadenca en la isla en el puerto en Chilana que es una situación de siempre roja va por ahí y va por una cadenca y el sitio no te canta y la madre baila y el padre toca y por otro lado es que aquí todo el mundo hace lo mismo 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 no todo el mundo pero ya hay una cantidad muy grande y entonces hay que estudiar porque quieras de la cadenca y decir ya no es que está tan fulano ya venga lo ves y entonces como estamos un mar a vivirlo en la cadenca aunque hay que pagar que no pagamos que a gente no le pide yo lo veo bien eso es una cosa eso es una cosa también que yo no quiero hablar de aquí el ayuntamiento a veces ofrece por ejemplo actos en Verano por ejemplo en la plaza de España cuando estamos en la plaza de España que hacen actos que invitan al artista al artista se le pide su caché pero el público se sienta allí gratis entonces en una plaza de España llena agarrotada vale pero es que la gente está viendo a ese artista gratis aunque el artista reciba su caché ¿no? entonces ¿qué pasa? que cuando se abren las puertas de un teatro la gente dice uy yo que voy a pagar 50 euros por una utaca no para el verano lo veo yo en la plaza de España y es verdad es que es que es así ¿sabes? son cosas que pasan en la perfección hasta con pretáforos ¿no? porque es es un teatro que tú tienes que pagar porque el artista no hace lo que hace cualquiera Felipe ¿tú qué estás por ahí? te contabas a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar es brutal es que es que no tenemos nada pero pasa lo mismo también cuando tú vas a hacer un curso un cursillo de baile tú vas fuera al extranjero y la gente paga a bailar ¿cómo no le paga? en una escuela de baile aquí ahora tú tú dices ¿cuánto cobra al mes? 60 euros pero hermanita ¿60 euros? sí cuando va a pagar 30, 20 claro y ahí alguno le dice ¿a bailar más bella? ¿cómo es que? ¿1 metro? 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 ¿2 metro? júuqja tú que has ido por el medio mundo ¿2 metro o dos personas por otro sitio de España? en el norte por ejemplo te has cantado mucho en Castilla en el norte el público de por ahí va en flamenco entiende te están cuéntame muchisimo yo la verdad por donde he ido la verdad no puedo hablar más de ningún sitio pero es verdad que el norte de España se muere con el flamenco, todas las ciudades, pueblos, lo que sea. La verdad que se llena, lo para, muchos festivales que hay, muchas actuaciones en teatro, en auditorio y la verdad yo no tengo quejar ninguna y la verdad que sí. Muchas cosas que hay en el norte, en el centro y bueno, toda España, la verdad que sí. Bueno, yo creo que hemos llegado a la hora, casi que nos han puesto de límite, pero no quiero que si hay alguna persona en el público que quiera hacer alguna pregunta concreta para que se pueda contestar, por favor. Yo quería preguntar, ¿las alegrías realmente cómo hacen las alegrías y cómo nacen? Porque es que por ahí normalmente la alegría la vemos en un cante menor. O sea, yo siempre digo que la alegría es la alegría de Padre y en cambio la alegría no se sabe, yo estoy a preguntarme acá, y no se sabe cuándo nace, a qué, por qué nacen, porque ya hemos hablado de todos los cantes antiguos y demás, pero la alegría, que es realmente lo que representa nuestra alegría de nuestra ciudad, cómo nace, venido a qué y cómo pasa. Y otra cosa que debes de tener, que debes de venir a Pilar, estuve en el Falla Péndola, maravillosa, nos sorprendió que siempre el mejor cante, el mejor ver el ballet, se hace a última hora. Y tú, ya ves, tú eres muy joven, la alegría la bailaste al principio y al final. Nos quedó un poco comprendido la alegría. Yo voy a contarte dos cosas de las alegrías, pero te voy a dejar luego al maestro, al farmacólogo, que te lo fije, te lo va a contestar perfectamente. Pero sí te voy a contar dos cositas de las alegrías que yo he encontrado y que son sorprendentes. En el año 1812, en el conciso de los periódicos que se editaba en Cali, viene una página entera con letras de una fiesta que se hizo en el Teatro de San Fernando, en el cuartel de San Fernando, que estaba, era un cuartel que estaba donde está el hospital de Góraga, era un poco de hospital. Pues ahí se hizo una fiesta patriótica, y salieron las orquestas del Teatro del Magón, y una orquesta que mandó el balador de inglés, y se cantaron muchas cosas con plan apariado. Y una de las letras que se cantaba era Con las bombas que tira el mariscal Sol, se hacen las cadetanas mantillas de luz. El mariscal Sol mantía ahí. Bueno, y probablemente ese es el inicio de una letra que luego ha pasado a las alegrías, un poquito modificada. Pero curiosamente, ¿sabe cómo se cantaron esas coplas? Pues esas coplas se cantaron por Bodeville, que estaba recién inaugurado en París. Y el público de Cádiz, que estaba rodeado de franceses, cantaron las coplas por Bodeville. Esa es una. Y otra idea que he podido leer también, es que hubo un cante de finales del siglo XVIII, 1700, los inicios del flamenco, que se llamó El Fandanguito de Cádiz. El Fandanguito de Cádiz desapareció, ha desaparecido totalmente. Pero en los años en que escribía Fernando Quiñones, su maravilloso libro, con muchísimos errores, como lo que estaba bien, pero con una literatura preciosa, y dando un golpe fuerte diciendo que el flamenco era de Cádiz, a pesar de los errores, magnífico libro que os recomiendo, siempre con esa cosita de que hay muchas cosas que se han aprendido después. Entonces no había internet, no había los conocimientos que tenían. Pues en esa época se descubrió El Fandanguito de Cádiz que se cantaba en Guadalcanal, un pueblo al norte de Sevilla. Allí fue corriendo un flamencólogo, que además era músico, y le escribió a Fernando Quiñones diciéndole, este Fandanguito es de Cádiz seguro, porque las letras son marineras, y Guadalcanal está al norte de Sevilla, casi en Córdoba. Pero la música parece una alegría degenerada. Fijaros que El Fandanguito de Cádiz del XVIII se había quedado en Guadalcanal parado, y parecía una alegría degenerada. Y me planteo yo, ¿no sería que El Fandanguito fue evolucionando y terminó luego en alegría? Y dicho esto, le paso para que sea bien el contexto que me gusta. Lo que pasa es que es un libro muy grande, ¿no? Porque la verdad no la tiene nadie, y nos trazamos con hipótesis y con lo que se sabe. Si atendemos a los musicólogos, que son los que han estudiado, por ejemplo, Faustino Núñez, que es licenciado por musicología de la Universidad de Viena, o Guillermo Castro, por citar solo a los actuales musicólogos más prestigiosos, es una jota. Es enteramente una jota. Ninguna cantiña tiene el mismo incompatio de la jota y la alegría, sí. Eso ya es una pista certera. Segunda pista, esa es desde la musicología. Segunda pista, desde la etniografía, es decir, ¿desde qué nos decía la prensa? Porque lo que cita Guillermo, es verdad, el conciso, incluso decía el conciso, se cantan por las calles, ojo, que esto era tres días antes de la serie. Decía, se cantan por las calles de Cádiz, la siguiente seguidilla, y decía, de las 20 granadas que Zul envía, no sé cuántas se quedan en la bahía, y las que llegan, espantan perros y viejas, ¿no? Y, claro, es una manera muy graciosa, es decir, cómo se disparaba desde la otra orilla, ¿verdad? De Puerto Real se veía el destello, pero la bomba no llegaba, ¿no? Cuando se registra el cante por alegre, se registra hacia el medio del siglo XIX. Hay varias citas, canto por alegre. A mí sí me gustaría contestarte una cosa, tal como, permíteme que te tutéis, tal como tú has enunciado la pregunta, pero tú has dicho, observa bien, has dicho, el cante por alegría, que es lo verdaderamente identificativo de Cádiz. Eso es un error. Se parte de una premisa, error. Esa es la visión reduccionista, la que yo antes hacía elusión. Porque el cante por alegría, no es más de Cádiz que la managueña del mellizo, ni es más de Cádiz que la managueña del foforizo, ni es más de Cádiz que todo el corpo de cigirilla que Pedro ha enumerado del Viejo de la Isla, de Francisco de la Pena, de Curro Dulce, de Tomás el Niflu, maestros creadores que hicieron música distinta con la métrica, ¿verdad?, de ese millón. Así podíamos estar enumerando todos los padres. Cádiz y los puertos concentran el mayor corpus de estilo y de palo de toda la geografía flamenca habida y por haber, ¿no? Con lo cual, decir que Cádiz solo es sinónimo a las alegrías es aceptar una visión traducionista que nos empobrece, nos empobrece, nos encasilla y nos ha pedido, nos engaña. Por eso yo, y concluyo con esto, muchas veces les engaño a los cantadores, les engaño con todo mi respeto, no a algunos, porque han incorporado el tópico de tal manera, yo lo cuento muchas veces y perdón si soy pesado, pero cualquier cantado de Cádiz capital, o de la isla, o de donde sea, de Cádiz y los puertos, suba a un escenario, pongamos por ejemplo, dice, señores, voy a cantar por soleado y hace los estilos de Cádiz, soleado, explica el mellizo y cierra con paquí y briguante, perfecto, ha hecho los estilos de Cádiz, no ha tocado la calada, no ha tocado la soleada de Triana, ha hecho los estilos de Cádiz, magnífico. Luego se vende por cigrillas, y ahora voy a cantar un poquito por cigrillas y hace un recorrido por las cigrillas de Cádiz, ya digo, el plan está de Cripe Ortega, lo que vio la isla, sobre todo, etc. Luego se vende por tango y hace ese recorrido del mellizo, de tango a tiento, finaliza con tiento, ese tango tan sumamente capitano que fue acuñado aquí por Enrique el mellizo. Luego, vamos a imaginar que le mete mano al farmaco de Magandé y hace ese farmaco personal de Magandé o el farmaco de María Sabina, ¿verdad? La madre de Santiago de Daira. Así pudimos estar hasta lo que queramos. Y luego, al final, dice, señora, ahora vamos a cantar por cano. Perdón. Ahora va a cantar por cano y por la que llegará. ¿Verdad que le va a hacer la cigrilla de Teruel? No. Ese es el problema y esa, insisto, creo yo, es la mentalidad que tenemos que cambiar. También hay otra cosa. de que todo el mundo, o no sé, todo el mundo, no sé, la gente se cree que la alegría... Mira, Carmen, la alegría, es que son cantillas. La alegría es una cantilla. Otra cantilla. Está toda la cantilla, dentro de la cantilla está la alegría, que tiene el mismo compás, pero que son distintos. Carmen, ¿y vale lo que tiene una alegría también? ¿Cómo no? la de la que yo lo me lo ando con la disgustadora. Pero, ¿cuál es la de aquí? La de aquí, la de aquí. Dice que es la de acá. Y por este caramelo, en los tres tercios, en los tres tercios, en los tres tercios, en los tres tercios, en los tres tercios. de la Argentina es la alegría 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 parece por lo que dicen los detenidos que Manolo Vargas cuando participó en el concurso de los años 50 en el cambio Falla que ganó el primer premio dejó fijado lo que debía ser el canto por alegría no quiere decir que el canto por alegría venía ya desde muy antiguo probablemente desde mediados del 19 más o menos que es cuando se canta por alegría pero llega a fijarlo fundamentalmente Manolo Vargas unos años antes y lo deja firmo en el concurso de alegría de Falla en el que participó Pastor Imperio es muy curioso porque habréis escuchado el disco probablemente en el que se oye cantar a Manolo Vargas esa maravilla de cantado tan poco recordado en Cádiz y se oye el tangoneo de Pastor Imperio no se oye más que el tangoneo bailando en el tango bueno ¿alguna pregunta más? lo dice Miguel que hemos llegado al tiempo os agradezco enormemente vuestra atención y os pido un aplauso para esta mesa aplausos aplausos aplausos